La Comisión Reguladora de Energía publicó este sábado los precios máximos aplicables para el gas LP por región y medio de venta que tendrán vigencia del 14 al 20 de abril. El precio máximo establecido para las 16 alcaldías de la capital de nuestro país será de 10.12 pesos, es decir, subió 2 centavos con respecto a la semana previa. Para regiones como Toluca, Estado de México, el gas por litro, más IVA, costará 10.31 pesos, lo que significa un centavo más con respecto a la semana anterior. Mientras que, para Chetumal, la capital de Quintana Roo, el gas LP por litro, costará 10.16 pesos, dos centavos más con respecto a la semana pasada. La Comisión dio a conocer también el precio del energético para Guadalajara. En la capital de Jalisco, el costo por litro será de 10.35 pesos. Se demuestra un aumento de dos centavos con respecto a la semana previa. En la región norte del país, como Monterrey, Nuevo León, el precio por litro de este combustible será de 10.64 pesos, lo que significa que costará cinco centavos más con respecto a la semana anterior. Mientras que, para Puebla, el precio del gas LP por litro será de 10.21 pesos, es decir, un centavo más para esta semana. Finalmente, para Baja California, el gas LP por litro costará, en Mexicali, 10.61 pesos, mismo precio que el de la semana pasada. La Comisión informó que, la publicación de los precios máximos aplicables de gas LP, tiene por objetivo proteger los intereses de los usuarios finales, en 145 regiones de la República Mexicana. UNO TV